de las lluvias y de las crecientes súbitas, en donde en municipios como Kipile y en Lipites con Bituima, una mujer adulta mayor cayó por cuenta de un talud y se vio afectada. Y también vemos que nuestros campesinos se han visto afectados, dado que las fuertes lluvias han generado inundaciones en los cultivos, como lo vemos en las imágenes en el municipio Villapinzón granizadas y cada día están aumentando las lluvias porque el IDEA nos ha indicado que las lluvias van a aumentar y vamos a tenerlas con mayor fuerza en la región andina y en nuestro departamento de Cundinamarca. Finalmente, directora, líneas de atención a la que los ciudadanos puedan acudir ante una emergencia en sus municipios. Bueno, contactarse a través de los canales autorizados, en especial a través de las líneas 1, 2, 3 que están habilitadas en los municipios o comunicarse con los cuerpos de bomberos que están activos de manera permanente, generando una gran recomendación y es que cuando vean en los municipios que se venga algún tipo de creciente de ríos se pueda informar, dado que debemos generar en algunos momentos evacuaciones preventivas en aras que no tengamos pérdidas humanas dentro de estas situaciones de emergencia que se han generado o que se puedan generar. Bien, pues ahí la tenían a la directora de gestión de riesgo de Cundinamarca con el balance de lo que han sido estos tres meses con las lluvias y demás emergencias en Cundinamarca. Pero de otra parte, desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, también entregaron recomendaciones sobre cómo evitar que estas emergencias sean aún mayores. Escuchemos. No arrojar basuras. Segundo, disponerlas adecuadamente. También tenemos que hacer la limpieza de canales y sistemas de recolección de aguas lluvias como los alcantarillados. También tenemos que repasar las rutas de evacuación que están en los planes de emergencia. No debemos frecuentar ni ríos ni quebradas que son propensas a avenidas torrenciales. Bien, pues esa es toda la información que tenemos a esta hora de la mañana. Yo los dejo con mucho más en estudio. Juan Carlos, mira. Muchas gracias, María Fernanda. Y los televidentes en Bogotá tienen que prepararse para precipitaciones también. Por ejemplo, durante la jornada de ayer, durante la noche de ayer se registraron lluvias en localidades como Teusaquillo, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y demás zonas de la capital de la República. Nosotros tenemos acá el mapa interactivo de IDIGER sobre las lluvias en tiempo real en Bogotá. Para recordarle a los televidentes, esos triángulos que ustedes ven en pantalla corresponden a las 61 estaciones que tiene IDIGER en toda la ciudad para monitorear dónde se están registrando precipitaciones, en cuáles zonas de la ciudad y con cuál intensidad. Pues tenemos en este momento que en la mayoría de la ciudad, en este momento, no se registran precipitaciones que corresponden a los triángulos de color gris. Sin embargo, hay lluvias ligeras en dos zonas de Bogotá y ayer vamos a acercar el mapa. La primera, en el norte de la ciudad, puntualmente, ahí se nos actualiza, en la localidad de Usaquén. En esa zona, muy cerca al sector de Santa Ana, se está registrando precipitación, lluvias leves y en el sector de San Luis, que ya corresponde a la localidad de Chapinero. Ahí se registran lluvias en este momento, muy cerca a los cerros orientales. Pero vamos hacia el sur de la ciudad, hacia el oriente de la capital de la República. Esta estación de monitoreo, que ustedes van a ver en pantalla, corresponde a la estación Vitelma de San Cristóbal. Pues en ese momento, en este momento, se registran precipitaciones, vamos a acercar el mapa, lluvias leves en el sector de Vitelma, El Dorado, Las Brisas, La María, Buenos Aires, Nariño Sur, en esa zona de San Cristóbal, en el sector de Vitelma, según confirma el IDGER. Se prevé para horas de la tarde, también precipitaciones en la capital de la República, pues según han estimado las autoridades, en ese momento terminaría el día de hoy la temporada de menos lluvias, de menos precipitaciones y a partir de ahora se daría inicio a la primera temporada de lluvias del año dos mil veintidós, que podría extenderse hasta el mes de junio y que según el director del IDGER, podría superar los registros históricos en cuanto a precipitaciones. Pues para eso usted debe prepararse y salir con su paraguas, con una buena chaqueta, salir con tiempo, porque esas precipitaciones que se registran en la ciudad pueden afectar principalmente la movilidad. Y vamos a hablar con los afectados, nos vamos para la localidad de Chapinero, en el sector de San Luis. Durante las últimas horas, los habitantes de esa zona, del oriente de la capital de la República, en la vía La Calera, han sufrido las afectaciones por las precipitaciones. De hecho, estamos viendo en pantalla esa situación. Pues con baldes les ha tocado salir y sacar el agua de sus viviendas. Allá estuvo nuestro compañero en octámbulo y allá está en este momento Angie Telles, nuestra periodista, haciendo seguimiento a esta situación. ¿Qué pasa hasta ahora, Angie? ¿Qué dice la comunidad? Juan Carlos, muy buenos días. Nos encontramos en el barrio San Luis, vía La Calera. A esta hora hay una niebla parcial y una temperatura de seis grados centígrados. Lo que ustedes están observando en pantalla es la quebrada morasique. El día de ayer se desbordó por completo por las fuertes lluvias e inundó algunas de las viviendas. Incluso los habitantes con baldes y escobas en mano tuvieron que sacar el agua para evitar que se le dañaran sus electrodomésticos. Nos acompaña a esta hora Billy Hernández, quien es líder de la zona. Muy buenos días y cuéntanos acerca de esta problemática. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, les cuento que tenemos una problemática bastante compleja. Tenemos una quebrada que lleva todo el yacimiento del agua casi de una comunidad, de una montaña y hay muchas personas que se ven afectadas. En ese momento estamos en el sector principal de la vía, en la entrada del sector del barrio y aquí es el epicentro, donde se ven afectadas como el comercio, inclusive la vía, que es una vía donde transitan más de 50 mil personas al día. Al parecer ya hemos tratado de hacer la denuncia, eso es cuestión también de la CAR, de las entidades del AIDU y pues yo no sé por qué no intervienen. En ese momento como podemos ver acá está el epicentro. Baja cantidad de agua, muchísima, no sé la cantidad exacta, pero sé que por lo menos sé que hay un tubo muy mínimo, ya que por debajo de la vía pasa como un alcantarillado, como una forma de yacimiento y no sé cómo ahí puedan solucionar, pero de verdad necesitamos que nos colaboren con ese tema urgentemente. Pues bien, muchas gracias. Los negocios que están al frente también sufrieron varias afectaciones al comercio, ellos también tuvieron que agarrar los baldes, las escobas para poder sacar todo el agua, incluso se llevaron un pavimento, las fuertes lluvias se llevó un pavimento. Pues la comunidad, tenemos las calles todas destruidas y entre nosotros decidimos como hacer frentes de obra para poder mitigar los huecos y que el transporte pueda fluir y pues desafortunadamente nos cayó un torrencial y en una se nos llevó pues una parte del trabajo que hizo la comunidad, ya que el distrito ni el estado están acá colaborándonos, entonces nos toca a nosotros hacer una autogestión, más o menos. Pues bien, muchas gracias. Eso es lo que están solicitando los habitantes, solucionar la problemática de la quebrada mora, así que cada vez que llueve pues se ven fuertemente inundados los comercios y establecimientos. Continúen con más información de Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Gracias. 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 Gracias.